Te invito a nuestro curso para examen web EGA2 nivel preparatoria y estudia dentro de la plataforma mejorando tus habilidades con el simulador. Más información en la tarjeta y al final de este tutorial. Hola que tal, uno de los ejercicios clásicos de examen de admisión para la preparatoria es sin duda la habilidad de poder sacar porcentajes y para esto es un tema básico de aritmética que básicamente debes de dominarlo para cualquier tipo de estudios universitarios. En este ejercicio nos dicen, tenemos un total de 50 alumnos, del cual nos dicen que el 30% aprobaron el examen. Nos preguntan cuántos de ellos entonces no lo aprobaron. Ejercicio típico, los datos son total 50, 30% sabemos que sí lo aprobó. Por lo tanto, esto quiere decir que en contraste el 70% de los alumnos, ya que entre el 30% y el 70% me forman el 100%, en este caso vamos a asumir que este 70% pues no aprobó el examen. Y de hecho lo que nos interesa es quién no lo aprobó, por lo tanto el número de 70 nos va a interesar. ¿Cómo calculamos un porcentaje? De manera muy simple, vamos a tomar la cantidad, que es 50, y vamos a multiplicarlo por el tanto por ciento, pero sobre 100. Es decir, en lugar de multiplicar por 70, sería por .70. Entonces vamos a ponerlo aquí, .70 o .7 es básicamente lo mismo. De esta manera, una operación que tenemos aquí, básicamente es una operación de un decimal por un entero. Entonces, multiplicamos 5 por 7, me daría 35. Ahí está. Y recorremos, bueno, 35 y este 0, sería algo así. Recorremos el punto decimal un lugar, nos va a quedar justo ubicado acá. Por lo tanto, sería la respuesta total 35 alumnos, los cuales son equivalen al 70%. Y de esta manera nosotros encontramos la solución a este problema. Puede ser de esta forma, ubícalo de esta forma simple, o también podemos tener una alternativa a esta solución. ¿Cómo sería? Vamos a ver. En el caso de poder dominar las operaciones de tanto por ciento, nos podemos quedar con lo siguiente también. Nos dan únicamente 50 y 30%, entonces podemos acceder nuevamente a sacar el 30%, para que, esto para saber cuál es la cantidad de alumnos que sí pasaron. Y una vez que lo tengamos, solamente hacemos la diferencia con respecto a 50, y tendremos nuevamente la cantidad de alumnos totales que reprobaron. Vamos a ver cómo se hace. 50 por .30, esto nos da... multiplicamos también, esto me daría 50 por 3, me daría 150. Recorremos el punto decimal un lugar, quedaría justo acá, por lo tanto serían 15 alumnos. Entonces, no hay que olvidar, 15 alumnos representan este 30%. Ahora, la diferencia sería 50 menos 30. Entonces, 50 son los totales, restamos los que sí aprobaron, y también tendremos entonces 35 alumnos. Estos corresponderán, entonces, a los que no aprobaron. Y date cuenta, de esta forma, si tú dominas las operaciones y la lógica del tanto por ciento, puedes llegar a la solución, no importando bajo qué esquema y qué camino matemático puedas tomar. Dentro de la plataforma de profesor particular, encontrarás cursos y simuladores para tu examen de admisión a la universidad. Se trata de un curso en plataforma especializado en exámenes de admisión. Al acceder y adquirir cualquiera de estos cursos, tendrás acceso a lo siguiente. Dentro de tu curso en la plataforma de profesor particular, una vez accediendo a él, lo primero que te das cuenta es que tenemos clases en vivo, sincronas, uno a uno con un profesor. Ahí tendrás el horario disponible y las sesiones quedarán grabadas en Zoom y accedidas ahí directamente en tu sitio de la plataforma. Los cuatro menús principales, el primero te lleva al temario, donde tienes acceso a la video guía de temas en video tutoriales ya pregrabados de cada uno de los temas de manera puntual. Podrás trabajar cada uno de los temas que te dicta tu guía de examen de admisión. Después, en el siguiente menú, que es el de descargas, podrás tener acceso a lo que viene siendo el banco de video tutoriales de descarga y también de documentos PDF, además de infografías útiles de estudio, las cuales te presentan tips, acordeones y resúmenes puntuales de apuntes específicos de cada tema. Luego viene la parte de simuladores. Primero, tenemos un simulador con retroalimentación por video. Y esto es, al acceder a cada una de las materias, te presentará distintos ejercicios donde si no los puedes resolver, entonces podrás acceder a ver cómo es la solución. Donde se te muestra un video corto rápidamente para retroalimentarte en base a los temas. También presentamos los simuladores de examen o los simuladores de sesión, los cuales son ejercicios que vienen cronometrizados por tiempo para que tengas y vayas adquiriendo habilidad y velocidad al momento de realizarlos y estar mejor preparado para tu examen de admisión. No te pierdas esta gran oportunidad con acceso tributado a todas las sesiones, costo único, promoción mensual y la garantía de revalidación del curso. Si no te quedas, vuelves a tomar el curso sin ningún costo.